5 Características que suelen definir a las personas inteligentes Hoy exploraremos 5 características que suelen definir a las personas inteligentes. Estas cualidades no solo resaltan en situaciones académicas, sino que también se manifiestan en la vida diaria, ayudando a alcanzar el éxito personal y profesional. Primero, una característica clave es la curiosidad insaciable. Las personas inteligentes no se conforman con saber lo básico, siempre quieren profundizar más en los temas, explorar nuevas ideas y hacer preguntas constantemente. La adaptabilidad también es crucial. La capacidad de ajustarse a nuevas situaciones y resolver problemas con soluciones creativas es una habilidad que las personas inteligentes poseen y desarrollan con el tiempo y la experiencia. El pensamiento crítico es otra cualidad esencial. Las personas inteligentes analizan la información de manera objetiva, cuestionan las fuentes y no aceptan afirmaciones sin evidencia, lo que les permite tomar decisiones informadas y acertadas. La empatía es una característica sorprendente pero común en personas inteligentes. Entender y valorar los sentimientos de los demás facilita una comunicación efectiva y la construcción de relaciones interpersonales sólidas y significativas. Otra cualidad es la gestión del tiempo. Las personas inteligentes saben priorizar sus tareas, optimizando su tiempo para ser más eficientes y productivas sin dejar de lado momentos de descanso y esparcimiento. La pasión por aprender es un motor constante en la vida de las personas inteligentes. No ven el aprendizaje como una obligación, sino como una oportunidad para crecer y enriquecer su conocimiento y habilidades. La resiliencia es una habilidad que las personas inteligentes desarrollan para enfrentar desafíos y superar obstáculos. Ven los fracasos como oportunidades para aprender y mejorar, en lugar de rendirse ante la adversidad. El autocontrol es fundamental para el éxito personal. Las personas inteligentes practican la autorregulación, manejando sus emociones y acciones de manera consciente para alcanzar sus metas a largo plazo de manera efectiva. La capacidad de trabajar en equipo es otro rasgo distintivo. Las personas inteligentes colaboran bien con los demás, apreciando diferentes perspectivas y contribuyendo al éxito colectivo gracias a sus habilidades comunicativas y de liderazgo. La creatividad es también una característica sobresaliente. Las personas inteligentes tienden a pensar fuera de lo convencional, encontrando soluciones innovadoras a problemas complejos y teniendo una visión única del mundo. La humildad intelectual marca la diferencia. Las personas inteligentes reconocen que no lo saben todo y están abiertas a aprender de los demás, valorando el conocimiento colectivo por encima de su ego personal. Una actitud positiva y optimista es común entre las personas inteligentes. Ven el lado bueno de las situaciones y mantienen una mentalidad abierta, lo que les permite enfrentar retos con entusiasmo y confianza. La autodisciplina juega un papel importante en el desarrollo personal. Las personas inteligentes establecen rutinas y hábitos que fomentan el progreso continuo, manteniéndose enfocados en sus objetivos a pesar de las distracciones. Finalmente, el sentido del humor es una característica que a menudo poseen. Las personas inteligentes saben reírse de sí mismas y de las situaciones, lo que les ayuda a mantener el equilibrio emocional y una perspectiva saludable. Espero el tema les sea de ayuda. Hasta la próxima y gracias por la atención prestada.